¿Qué está ocurriendo con el León del Sur? Melgar vuelve a cometer un gran tropiezo que le sigue alejando de la Copa del Torneo Clausura. Es evidente que Melgar jugará la final para definir al campeón nacional. Sin embargo, el objetivo actual de Melgar es lograr campeonar en el Torneo Clausura y así evitarse juegos de más. Sin embargo, Alianza Lima, luego de haber disputado dos partidos sin su exdirector técnico, Bustos, ha empezado a tener una racha de dos victorias, que en esta ocasión venció a León con un 2-0, con dos goles que nuevamente ocurrieron en dos minutos. Casi lo mismo que ocurrió con Cienciano, salvo que con Cienciano fue el final, pero con Alianza al inicio. Así que esto nos deja pensando, ¿qué está ocurriendo con Melgar? ¿Qué ocurre con la defensa y con el planteamiento que está haciendo el avallén? Todo esto lo veremos a continuación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Érico y aquí hablamos de documentales, historias y partidos. Y ahora estoy por contarte uno. Recuerda que si te quedas hasta el final del video, suscríbete y dale like para apoyar al canal. Sería un gusto contar con tu apoyo. Ahora sí, empecemos. Este primer encuentro que se disputó con Alianza Lima jugando en matute, empezó con el pie izquierdo incluso antes de haber empezado el partido. Y con esto me refiero al comunicado que anunció Alianza Lima por medio de sus redes sociales, mencionando que solo se jugará con hinchada local. Y esto con tan solo menos de 3 horas antes de iniciar el partido a la City 30 de la noche. O sea, ¿entiendes que desde hace una semana los hinchas visitantes de Melgar o de N equipos han comprado su entrada para ver y disfrutar el partido? ¿Han pagado los pasajes para viajar desde Arequipa hasta Lima y que te digan 3 horas antes de que no se permitirá tu ingreso? Esto definitivamente es una falta de respeto a los hinchas y una raya más al tigre en el fútbol peruano. Y además, el comunicado también mencionaba que si se identificaba a cualquier hincha visitante, se alertaría a las autoridades presentes para retirarlo del estadio. Es así que Melgar disputa este partido sin una hinchada que lo aliente contra un rival que se le estaba creyendo de que podía seguir con vida en el torneo clausura. Evidentemente ya sabemos el resultado y se debió en gran medida a errores en los primeros minutos del primer tiempo con un Melgar que salió al ataque creyendo que podía alcanzar el primer gol pero que le sacó factura con dos errores en la defensa específicamente de dos jugadores que ya mencionaré cuando haga en resumen pero que salieron costando caro específicamente en el minuto 6 y 8 aproximadamente ocurrieron los dos goles que acabó liquidando el partido. ¿Qué es lo que ocurrió? Además, responderemos ¿Qué jugadores muy importantes de la delantera ya no estarán presentes en el próximo partido contra César Vallejo? Veremos también la tabla de posición y lo que vendrá a continuación en el torneo peruano. Empecemos haciendo mención a los partidos previos a este encuentro. Por parte de Melgar, venía ganando 2 a 0 a Cienciano en Cusco pero que le empataron el partido en los últimos minutos del tiempo adicional llevándose así solamente un punto de los tres que pudo llevar y siendo honestos me hubiera sentido mucho más tranquilo ahora si Melgar hubiera ganado ese partido. Por parte ahora de Alianza Lima, él venía de varios tropiezos tanto como pérdidas como de empates. Recordemos que perdió el clásico y luego de eso se conoció la noticia de que Bustos, su ex director técnico con quien habían campeonado por allá hace algunos años, ya no seguiría en el proceso del torneo clausura. Por lo que el ex jugador y actualmente director técnico de Alianza Lima, Pecho Salas, toma la batuta y empieza con pie derecho ganándole a Carlos Stein de visitante con un penal bastante controversial que al final le acabó dando la victoria a Alianza Lima y que el día de hoy le presenta más de una dificultad al equipo de Lavallén. Fue sin duda un juego bastante táctico donde los cambios representaron un papel fundamental. En esta ocasión podría decir que Salas supo dominar a Lavallén en su cancha. Y pasando ya las alineaciones, vemos que Lavallén propone el siguiente equipo con una alineación 4-2-3-1 con la famosa estrella. Tenemos al indiscutible Cáceres en el arco. En la defensa, a Reina. Tenemos Thier, Galeano y Ramos. Seguido, en el medio, con Tandazo, Orsan. Más arriba tenemos a Iberico, Pérez Guedes y Quevedo. Y en la delantera y la punta, a Cuesta. Que acabó con una tarjeta amarilla que al final nos saldrá costando caro en el siguiente partido. Y ya iniciando con el resumen del partido, debo mencionar que fue uno de los mejores arranques de Alianza Lima en todo lo que va al torneo. Lo que permitió presionar bastante al equipo rojinegro y mantener el juego en la cancha del visitante. La presión permitió que Melgar errara bastantes pases en la defensa. Algo que suele ocurrir muy poco, por no decir casi nada. Sin embargo, fue lo suficiente como para representar varios problemas. Y de eso se forma una jugada. Dándose así el primer tanto aproximadamente en los 5 minutos. Con una buena acción colectiva que finalizó Pablo Lavandeira con un cabezazo que rebotó en el piso y no le permitió a Cáceres atajarlo como se debía. Marcando así el primer gol. Cumpliendo la regla de que dos cabezazos en el área se convierte en gol. Apenas un minuto después viene una jugada individual de Hernán Barcos que quedó habilitado con un pase de Lavandeira. Sin embargo, debo mencionar que aquí hubo un error bastante grosero por parte del jugador Pérez Guedes que realizó un pase hacia atrás en una triangulación que no era bastante unida. Estaba muy desplegada. Y eso puedo también criticar algo del juego. Vimos a un Melgar bastante desplegado y para colmo con pases que no tenían potencia. Por lo que le resultaba fácil a Alianza Lima interceptarlos y mandarse al contraataque. Y fue así como se hizo el segundo gol. Con un Hernán Barcos que quedó uno contra uno contra Carlos Cáceda que finalmente acabó llevándose a dos defensas rojinegros y definió marcando así el segundo gol. Melgar al menos tenía que finalizar el primer tiempo con un solo gol que le permitiera volver a la cancha en el segundo y empatarlo o ganarlo. Y es así que en el minuto 21 vemos ataques del equipo rojinegro el equipo mistiano por parte de Reina que cabecea y Denemostier quiere cumplir la regla de que dos cabezazos en el área son gol. Sin embargo Peruzzi de Alianza Lima se cae y detiene en el juego debido a que se evidenció que Denemostier lo había empujado. Sin embargo el cabezazo que mandó el defensa también fue detenido por barcos que se cruzó en su camino. Seguidamente ocurre un tiro libre por parte de la bandeira de Alianza Lima y la cabecea Arley que le gana en carrera a los defensas de Melgar y cabecea pero sale fuera del arco y es en este mismo momento donde vemos los arrebatos de Orsan jugador defensivo de Melgar que esta no es la primera vez de hecho lo hemos visto en muchas ocasiones perdiendo los papeles y esto es un tema que ya se debe tratar porque este Orsan empuja a Arley con algo que era bastante evidente que el árbitro si se le antojaba podía sacar una amarilla. Lo peor que le podía ocurrir a Melgar en este contexto era quedarse con un jugador menos algo que debo resaltar bastante en el primer tiempo por parte de Melgar como una crítica es que ocurrieron bastantes pases largos y sin potencia como ya lo mencioné jugaban muy desplegados cuando jugar con menos distancia y con mayor cercanía les permitía mejor conexión entre los jugadores para armar oportunidades de gol y a esto es evidente la gran ausencia que hizo el Chaka Arias al no estar presente por acumulación de tarjetas amarillas el Chaka Arias es un jugador que tanto recepciona quita y propone a favor del equipo melgariano y que ningún otro jugador de Melgar podía hacerlo como se debía por ahí que pasaba el nombre de Sánchez el número 10 del equipo mistiano pero que no entró a la cancha sino después del segundo tiempo aquí también debo admitir que Lavallén cometió el error de demorarse bastante con los cambios en la delantera contamos con la presencia de Quevedo que nuevamente vuelve al titularato después de varios encuentros jugando desde la banca en esta ocasión se animó por patear desde fuera del área asimismo Cuesta siguió con este tipo de juego debido a que Melgar no tuvo las mismas oportunidades de alianza para llegar al área y mostrar peligro a eso también se le puede cuestionar bastante y es por ello que optó por los tiros fuera del área que en su mayoría si fueron directos al arco sin embargo Campos arquero de alianza no tuvo mucho problema en tener que atajarlos o botarlos siguiendo con el juego vemos como el balón sobre todo se establece en el campo rojinegro por ahí algunos contraataques de Melgar pero que son fácilmente anulados por los jugadores de alianza como lo fue en el minuto 28 con Melgar atacando con el balón en los pies de Iberico pero Lavandeira en una acción rápida le quita el balón y le entra un pase largo directo al chaval sin embargo Carlos Cáceda no iba a cometer el mismo error así que sale porque lo vio venir y con un pique es que logra botar el balón evitando un posible tercer gol seguimos con el minuto 29 con un centro de Peruzzi que en el Mostier la quiere desviar pero se le acaba complicando y por poco ingresa al arco de Cáceda siguen corriendo los minutos y sale por ahí una jugada que podría ser la primera para Melgar en un 1 contra 1 contra el arquero Campos y era Quevedo y era cuestión de quién corría y alcanzaba más rápido el balón Campos no la piensa y sale corriendo pero por parte de Quevedo la piensa e inclusive se detiene por unos microsegundos lo que al final acaba con Campos desviando el balón y con un evidente choque entre ambos jugadores minuto 37 y Arley de Alianza Lima ingresa por la izquierda para centrar el tiro se pasa y Pérez Guedes tiene la oportunidad de botarla pero se le va dejando libre Alianza Lima para rematarlo sin embargo el tiro sale fuera del arco nuevamente aquí vemos bastantes errores por parte del equipo rojinegro y sobre todo por parte de Pérez Guedes que no mostró su mejor faceta en este encuentro pues había cometido muchos errores que entre ellos acabó costando con goles al equipo mistiano inmediatamente después de haber sacado del arco de Cáceda surge un ataque liderado por Cuesta el número 9 de Melgar y goleador que sale dispuesto a marcar el primer tanto sin embargo este se anima por realizar un tiro a larga distancia un remate fuera del área directo al arco pero Campos logra atajarla y durante el transcurso del partido ya por el final hemos visto corners a favor del equipo rojinegro donde curiosamente vimos una jugada muy parecida a equipos rivales como lo fue Independiente del Valle recuerdo que en este partido Independiente del Valle se alineaba en fila india para los corners el momento de patearla se abría como abanico en esta ocasión Melgar hizo lo mismo colocándose en fila india y abriéndose como abanico sin embargo no tuvo éxito es también antes de finalizar el primer tiempo donde vemos una amarilla a Cuesta de Melgar y a Vilches de Alianza Lima una tarjeta amarilla que acababa costando su participación y presencia en el siguiente partido contra César Vallejo siendo el goleador del equipo mistiano un jugador fundamental en la delantera que no podrá estar presente en el siguiente encuentro minuto 44 y vemos una amarilla de Arley por la falta contra Reina Reina gran defensa bastante joven y con un buen biotipo no mostraba tampoco una buena faceta defensiva es así que culminan los 45 minutos y el árbitro da 3 adicionales donde Melgar tuvo oportunidad de acercarse al arco por parte de un corner que acabó pateándolo Quevedo con dirección al área sin embargo este se pasa y el único que la recepción es Reina con un cabezazo pero que Barcos logra anularlo por lo que sale el balón del campo y finaliza el primer tiempo en estos primeros 45 minutos es evidente que la figura del partido fue Hernán Barcos el pirata autor de un gol y que presentó varias asistencias para sus compañeros y varios problemas para la defensa de Melgar por parte de Melgar los puntos más débiles seguían encontrándose cerca del área rojinegra quienes eran Pérez Guedes y Galeano y por ahí algunas irregularidades de Denemostier y por supuesto que una Alianza Lima muy despierto activo y dispuesto a presionar bastante ya se podía también tener en cuenta cómo sería el sistema de juego de Alianza Lima simplemente iba a ser tiempo iba a rotar el balón en el medio del campo o en el campo de Melgar y se iba a mantener y a pegar a esos dos goles que le daba una gran ventaja a Melgar con un equipo que ya estaba ansioso que tenía esa ansiedad y presión de empatar el partido con dos goles es así que inicia el segundo tiempo y no vemos muchos cambios por parte de Melgar seguían los mismos once y en el minuto quince del segundo tiempo vemos que el DT de Alianza Lima Chicho Salas obtiene la única tarjeta roja del encuentro y esto por salirse fuera del perímetro los hinchas blanquiazules llenaron de aplausos el estadio debido a estos dos buenos encuentros que está teniendo Alianza Lima y que le permiten seguir soñando con el torneo clausura sigue el encuentro y en el minuto 25 ocurre un contraataque por la izquierda por parte del equipo rojinegro con cuesta que centra para que Bordacar la defina pero no la tiene clara luego la vuelve a rematar pero sin potencia y es que Bordacar ingresa al área con la salida de Pérez Guedes que como mencioné no ha tenido un buen partido en el primer tiempo y ha cometido varios errores sin embargo Bordacar no fue ni por cerca la solución a los problemas de León debido a que Bordacar ha perdido el buen ritmo que va jugando y si puede que con cuestión de tiempo y de partidos pueda recuperarlo sin embargo cada hombre es valioso dentro del campo y no hubo muchas oportunidades para que Bordacar pudiera notar y de hecho solo fue una la más clara por parte de Cuesta que realizó un centro para que Bordacar estuviera solo a espaldas de dos defensas y de campos para definirlo y al menos meter el gol de honor o el primer tanto que acercara el empate sin embargo no fue así y se le fue el balón pasaban los minutos y ya eran cerca del minuto 70 y es recién que Lavallén inicia los cambios quizás un poco tarde sin embargo que le permiten mantener el juego a favor de Melgar y es que sale Ramos que como siempre aporta bastante al juego pero que en esta ocasión no llegó a ser la estrella del equipo melgariano así que entra Figueroa en vez de Ramos también sale Quevedo y entra Sánchez un jugador que juega de enganche el número 10 de Melgar que a mi parecer a falta del Chacarias debió entrar mucho más antes para proponer buenas jugadas y sobre todo buenas alternativas para el equipo rojinegro sin embargo esto no provoca mucho daño a Alianza Lima porque Salas en su momento logra anular todos los cambios que está haciendo Lavallén fue un juego táctico que al final acabó dominando el equipo blanqueazul pues con los cambios que realizó sacando a Benavente que no aportaba mucho al partido entre otros jugadores y metiendo a sus suplentes logró estabilizar el juego a favor de Alianza Lima y siguen pasando los minutos y vemos como Alianza Lima sigue jugando su juego realizando varios pases conectados que no llevaban realmente a ningún lugar sino que demoraban el encuentro o asimismo varios momentos en que los jugadores se tiraban para hacer tiempo y es así que finalmente acaban los 90 y el árbitro da 7 minutos adicionales que en realidad son aprovechados por Melgar pero que no generan ningún verdadero peligro para el arco de campos es así que finalizan los 97 minutos y el León sale con una derrota de 2 a 0 una derrota que no conocía hace mucho pues el único partido perdido de Melgar en torneo clausura o al menos el primero fue contra Cristal jugando el local un partido que acabó con un 1 a 0 y tal parece que el equipo melgariano el semifinalista de la sudamericana 2022 tiene problemas con jugadores y equipos de Lima y hablamos específicamente de Cristal que es su principal competidor y a esto también se le vuelve a sumar Alianza Lima que se creía perdido pero que nuevamente con esta victoria se acerca a los primeros puestos y claro que no se puede evitar mencionar a Universitario que pese a sus caídas ha sabido sobreponerse y ahora lo que le queda a Melgar es aprovechar todos sus partidos jugando de provincia o con equipos con los que les puede sacar una gran ventaja tanto individualmente o colectivamente y también irse preparando para este tipo de encuentros contra estos tres principales equipos que son sus principales competidores y si en el transcurso de lo que queda este torneo clausura las cosas se complican para el León pues no quedará nada más que centrarse para el último partido por el torneo peruano de la Liga 1 sin embargo es un escenario que yo no le veo muy conveniente porque vemos como uno de estos tres equipos podría ganar el torneo clausura uno de estos tres equipos de Lima ya sea Cristal Alianza o universitario y vendría en un buen momento que claramente no le convendría a Melgar y es con este resultado de 2 a 0 que la tabla de posiciones se queda de la siguiente manera vemos en el primer puesto a Sporting Cristal con 11 partidos y 25 puntos su último partido ocurrió en un empate contra Binacional jugando en la altura un resultado que claramente no era el mejor para Cristal pero que le permitía seguir estando en la cima pues Atlético Grau con 12 partidos mantiene 24 puntos después de haber perdido el último en el tercer puesto encontramos a Alianza Lima que nuevamente sigue soñando por el clausura con 24 puntos en el cuarto puesto vemos con 12 partidos a Universitario con 23 puntos que acaba ganando sus últimos 4 partidos y le sigue Melgar en el quinto puesto con 10 partidos pero con 22 puntos después de haber empatado uno y perdido el siguiente a esto le sigue Cienciano en el sexto lugar con 19 puntos 12 partidos y César Vallejo con 10 partidos y 19 puntos es sin duda un rival que se enfrentará a Melgar en la siguiente fecha y que en cierto modo puede presentar competitividad y hasta inconvenientes al equipo mistiano y es también para este mismo encuentro donde Melgar no contará con dos principales delanteros muy fundamentales para el equipo y estos son Bernardo Cuesta y Cristian Bordacar los dos argentinos que han venido proponiendo buenas jugadas asistencias y goles al equipo mistiano e inclusive marcando una gran diferencia y el gol de triunfo pues no se presentarán debido a acumulación de tarjetas amarillas en este encuentro de Alianza Lima presentándose así inicialmente un escenario no tan favorable para Melgar pero yo sé muy bien que León sabrá meter garra y sobreponerse eso fue todo por el video de hoy si te gustó suscríbete y dale like para apoyar al canal y ahora dime tú qué te pareció este encuentro contra Alianza Lima crees que el resultado podrá ser distinto jugando en Arequipa y así mismo cómo crees que le irá a Melgar en lo que quede el torneo clausura yo soy Érico y nos encontraremos en una próxima tengo una excelente semana y como siempre en las buenas y en las malas RUGE MELGAR RUGE MELGAR RUGE MELGAR RUGE MELGAR RUGE MELGAR RUGE MELGAR RUGE MELGAR